hermanos y hermanas en cristo jesús bendiciones hoy sábado 21 de agosto 2021 conmemoramos a san pio 10 papa el 2 de junio de 1835 giuseppe melchiorri sarto vio la luz terrenal en riz provincia de treviso en venecia el 20 de mayo de 1914 vio la luz celestial y el 29 de mayo de 1954 quien había sido el papa número 259 fue canonizado como san pio 10 por el papa pio 12 dos de los logros más notable de este santo papa fueron la inauguración de la renovación litúrgica y el restablecimiento de la comunión frecuente desde la niñez también sostuvo una guerra sin cuartel contra las erigías y los males del modernismo dio gran impulso a los estudios bíblicos y logró la codificación del derecho canónico su preocupación principal era renovar todas las cosas en cristo pero por encima de todo su santidad brilló notablemente de san pio 10 aprendemos que la locura de la cruz la sencillez de vida y la humildad de corazón son aún la mayor sabiduría y las condiciones indispensables de una vida cristiana perfecta porque son la fuente misma de todo fruto apostólico su última voluntad y testamento contienen esta extraordinaria oración nací pobre he vivido en la pobreza y deseo morir pobre oremos oh dios para preservar la fe católica y renovar todas las cosas en cristo tú llenaste al papa san pio 10 con sabiduría celestial y apostólica fortaleza concédenos que podamos seguir su dirección y ejemplo y vernos recompensados con la vida eterna contigo amén